A continuación presenciarás la partida de ajedrez más loca a nivel de grandes maestros que hayas visto jamás. Una verdadera esquizofrenia ajedrecística sobre el tablero. No sé si terminarás aplaudiendo o internado en un manicomio. Año 2015 en el Campeonato Mundial por Equipos se enfrentan en el Rincón de las Blancas el gran maestro húngaro Richard Rapport versus en el Rincón de las Negras el gran maestro egipcio Hamed Adli. B3 inicia Rapport, una de las aperturas más jugadas por el gran maestro húngaro. Si bien esta apertura tiene su teoría es bastante menos que otras aperturas, así que claramente Rapport busca evitar la teoría y hacer uso más bien de toda su creatividad y talento. Pero la respuesta de las negras te dejará sorprendido. Estas jugaron A5. Vaya jugada del egipcio. Esta respuesta es una clara provocación para Rapport, casi al modo de decirle yo soy más creativo que tú. Aunque tiene su idea esta respuesta por muy esquizofrénica que parezca. Ya lo verán. E4 tratando de controlar el centro. A4. Adli quiere incomodar a Rapport y probablemente busca intercambiar en B3 para obligar al blanco a recapturar del peón C y no del A, teniendo así las negras control sobre la columna A. B4. E6 tocando en B4. Rapport juega alfil B2 tocando en G7 y las negras juegan D5. Puesto que si ahora se jugaba alfil por B4, entonces alfil por G7 y las blancas ya tendrían la partida decidida a su favor. Así que D5 se jugó en la partida. A3 protegiendo su peón de B4. D por E4. Caballo C3 buscando recuperar el peón de menos. Caballo F6. Y G4. Vaya jugada de Rapport. Se nota que busca generar un desequilibrio en la posición y decirle al negro yo soy más creativo que tú. Además podría existir un G5 seguido de un caballo por E4. Quién sabe. Pero sin lugar a dudas esto debilita su propio flanco de rey. C5. B5. H6. Alfil G2. Torre A5. Y Dama E2. Jugada multipropósito. Defiende al peón de G4. Ataca al peón enemigo de E4 y le echa un ojo a su peón de B5. Estas jugadas de ataque y defensa habitualmente son bastante, bastante útiles. Alfil D7. Torre B1. Dama C7. Y alfil por E4. Imprecisión por parte de Rapport. Se vio tentado a recuperar el peón de menos que tenía. Y sin embargo esto ayuda a las negras. Una mejor continuación. Era un caballo H3 desarrollando una pieza y a la vez intentando llevar el caballo rápidamente al centro. Y luego de alfil D6. G5. Hxg5. Caballo por G5. Y con esto el blanco igualaría la partida. Pero bueno. Alfil por E4 es lo que jugó Rapport. Adly juega caballo por E4. Dama por E4. Alfil por B5. Caballo por B5. Torre por B5. Y dama por A4. Clavando a la torre negra y preparando un C4 que sería catastrófico para las negras. Porque bueno. Se ganaría una pieza. Entonces el gran maestro egipcio juega con gran criterio dama C6. Desclavándose. Pero además mirando con maldad a la torre de H1 de Rapport. Caballo F3. Alfil D6. Obviamente no era posible. Dama por F3. Debido a dama por B5 jaque. Y la ventaja de las blancas sería decisiva. Así que este caballo era incomible. Alfil D6. Rey E2. Ahora vemos que ambos bandos tienen igualdad material. Pero el rey de las blancas está severamente expuesto. Mientras el monarca de las negras se encuentra protegido. C4. Jugada súper venenosa de Hamed Adly. ¿Cuál es la amenaza? Pasar la torre a E5 con jaque seguido de la caída de la dama de Rapport. Sin embargo el húngaro simplemente juega alfil por G7. Y bueno, el egipcio continúa con esa idea. Torre E5 jaque. Caballo por E5. Dama por A4. Alfil por H8. C3. F3. Y dama F4. Error del gran maestro egipcio. Aquí era preciso jugar dama D4 tocando al caballo con la dama y el alfil. Lo cual era absolutamente ganador para las negras. Ya que luego de D por C3. Dama por C3. F4. Alfil C5. Torre E5. C1. Dama E3 jaque. Y las negras estarían mejor en esta posición. Pero esta pequeña imprecisión. Dama F4 es lo que juega el egipcio. D por C3. Alfil C5. Torre B5. Caballo D7. Caballo por D7. Dama E3 jaque. Dama D1. Dama por F3 jaque. Rey D2. Y bueno, la continuación del negro es evidente. Alfil E3 jaque. Rey D3. Alfil F4 jaque. Rey C4. Dama por H1. Rapport. Juega Rey D4. Y bueno, él se da cuenta de la posición que tiene y automáticamente abandona la partida el jugador de piezas blancas. ¿Por qué? Porque, bueno, continuaría. Rey por D7. C4. Dama D1 jaque. Rey C3. Dama A1 jaque. Torre B2. Dama por A3 jaque. Torre B3. Nuevamente, Dama A1 jaque. Pero aquí está la diferencia. Torre B2. Y ahora, alfil C1. Si Rey B3, entonces, alfil por B2. Alfil por B2. Y bueno, Dama H1. Y sería demasiado para el pobre de Rapport. Podemos ver, entonces, que un creativo pudo aniquilar a Rapport en el tablero. Jugando la increíble respuesta A5 contra B3. Y no es que esto sea la mejor respuesta, sino que le dio el mensaje, yo soy más creativo que tú. Quizás esto habrá golpeado psicológicamente a Rapport. Bueno, también creo yo que la clave en esta partida fue el debilitamiento del flanco de Rey de Rapport en el momento en que él se decida a jugar de manera demasiado arriesgada este G4. Creo que por ahí están las claves de la derrota de Richard Rapport, que si bien es un jugador muy creativo y ha logrado derrotar a monstruos del ajedrez como Magnus Carlsen o Levon Aronian, creo que le falta el gramo para llegar al kilo, como se diría coloquialmente, e instalarse en la cima de los super grandes maestros. Pero bueno, Richard Rapport debe manejar mejor el equilibrio, pero sin perder su magia y creatividad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto, síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también en nuestro canal de Twitch, donde realizamos muchos de nuestros directos jugando con los suscriptores, torneos de suscriptores, jugando con los maestros, en fin, una serie de instancias donde compartimos y nos divertimos con ustedes, los suscriptores. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Chao, chao.